A pesar de que a mí me matan tres familiares, nosotros hemos logrado hablar cara a cara con los victimarios y lograr perdonarlos. Él se identifica y me dice, yo soy Diego Vecino. Yo le dije, le voy a pedir un favor, cuando se vaya a dirigir personalmente a mí, no me diga que se llama Diego Vecino, porque Diego Vecino para mí murió. Yo quiero conocer a Eduard Cobotelles, y a esa persona la quiero conocer y trabajar juntos por la reconciliación, porque todos nos hemos perdonado. Es un proceso que ha venido avanzando y que queremos multiplicar, porque sí podemos perdonar. Es algo que es muy personal y que ese duelo se madura poco a poco, individual. Es algo que no podemos obligar, pero que sí se puede lograr. Yo pensé en matar, porque a ti no solamente te matan tus familiares, tus amigos, sino que te coartan la formación que te dan. O sea, esos valores, esos principios, tú los pierdes y piensas en empuñar un arma y tomar venganza. Entonces, el hecho de estar con ellos, de hablar, de mirar cuál es su historia de vida, y si tú la miras, es la misma que le sucede a uno. Y ellos por venganza se convierten en victimarios peor que los que le hicieron daños a ellos. Entonces, ¿cuándo vamos a romper ese ciclo? ¿Cuándo vamos a romper ese eslabón de esa cadena? ¿Cuándo va a haber paz? Si nosotros seguimos con ese resentimiento, si nosotros seguimos con ese odio. Gracias. 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 Gracias.